Pues muy feliz, es mi primera oportunidad aquí en la alfombra y que bonito que sea pues junto a nuestro querido Nelson Javier y la nominación que tiene el programa Buena Noche como programa regional Yo veo que los talentos de Santiago y de Cibao están teniendo ya un repunte muy importante a nivel nacional, ¿cómo tú te sientes de eso? Bueno, eso yo digo que eso es el trabajo realmente sabes que nosotros hemos buscado la manera de poder colarnos de manera nacional aunque nosotros la televisión que hacemos la hacemos en Santiago y ahí tiene cobertura nacional, pues que la gente en realidad conozca los rostros porque quizás la gente entiende que hay que venir para Santo Domingo para uno poder tener ese realce, sin embargo, tú sabes muy bien que televisión de Santiago se puede hacer para la nación Usted sabe que él tiene una condición de salud y pues eso es parte del proceso que él realmente está viviendo Bueno, tú eres muy criticada a veces en las redes, te manda mucho fuego ¿Qué es lo que pasa si tú nos enfrentas a veces por la forma de vestir o algo? ¿Qué te opinas sobre esa persona que a veces te dirán comentarios que te sacan de ese momento? Si tú supieras que yo me pones a sacar en el momento porque es obvio pero en realidad de todo eso yo simplemente pienso que a las cosas buenas es que siempre se le tomen cuenta para bien o para mal